La mayor goleada es de 4 a 0 de Estados Unidos sobre México, mientras que México tiene un 6 por 0 sobre Estados Unidos. Ahora en cuanto a victorias, 34 para México y 18 para Estados Unidos. Es decir, México sigue arriba, pero ya llovió, porque la última vez... Parece largo, parece largo, pero la recepción es magistral de parte de Abella, que saca centro raso a la colocación de Saxte. De algún equipo europeo por él. Ojo con esta Tim Wea dentro del área, Chao al primero, extraordinario, alcanzó a recomponer el camino Edson Alba. Pelota y la clave del medio campo de Team USA en general, y lo bien que suelen hacerlo. Los últimos dos partidos, el balón va a segundo, el cabezazo es defensivo, y así Sardes la deja ahí, el Pocho Guzmán, que no puede en dos intentos. Ahora saque de puerta para Saxtefe. La pide, sigue Arteaga, sigue Arteaga, saca servicio a Manchón de penal, muy bien, se acruza en defensa a Tyler. Y ala, Edson, que remata de cabeza, primera llamada, primera, extraordinario, Saxtefe, manda el balón a tiro de esquina. El rebote le queda a Gerardo Arteaga, otro servicio a Manchón de penal, va Edson Álvarez de cabeza. A Abella ahora con el balón, muy bueno para Saldívar. Y el remate, no fue Saldívar, ¿quién es el que... Sí señor. El piojo, de zurda. No, buscó al Artega, ¿qué fue Edgar Martínez? Directo. Directo a la tribuna. Controlar, y se apoya perfecto en McKinney. Le robaban el balón, va al suelo, y así Sardes, hay falta, dice la... Arquero. A costa, directo a la barrera, a costa en el contrarremate. Segundo intento en ese penal con Martínez. Arteaga en el recorte, saca otro balón, bueno para el cabezazo que se va desviado. Bueno, pues ahí estaremos pendientes en la costa oeste. Sale de más a Saldívar. Sechón Álvarez. Lainez, directo por abajo. Vamos a ver ahora, Lainez, fondo de corredora, mague, doble, Lainez, Lainez, qué jugada atrás, Saldívar. Y en el fondo, Estefan. Qué clase de jugada estaba haciendo Lainez. Lainez, con Saldívar, ahora voy contigo con D. Bajan a Saldívar, cuéntame, Casanceu, tarjeta amarilla. Sí, evidentemente, sí, tarjeta. Pero ya tenemos la posibilidad de ver la repetición seguramente. McKenny con el pecho, se apoya para Weak, sacó un bombazo de pierna derecha. 3.30 en el este, 2.30 en el centro, 12.30 en el Pacífico, Lío por medición y por orden. Tim Weak se metió al área, pedió un penal al árbitro. Brasil, además, convirtió un gol en la Copa del Mundo, Julian Green. Contrar qué es lo bueno y qué es lo malo para el Duca. Sardes con Tim Weak, Tim Weak de derecha. Bajo la tiene Hugo González. Y bueno, parece que nos vamos a ir con un disparo fuerte. Ahora sí, de derecha lo intenta Shaq Moore. Otro servicio ahora del Capitán Wiltraff, que va muy desviado, muy potente. Buntearon, Green, Green, Julian. Afuera, afuera, saque de arco para Hugo González. Ahora sí. Ahora rueda la pelota y arranca. Bien, anticipándolo Cameron Carter-Vickers. Cuidado con esta. Que parecía importante para el equipo estadounidense, pero fue mejor el cruzamiento en la sangre. Donde cambia perfiles, juega con la derecha. La opción para el disparo le pega a Guzmán. Cuarto encuentro para Robinson con la playera de la selección. Aparece Guzmán, la tira filtrada. Alvarado en el área. Tiro centro. Se centra y todavía no se para. Ojo a esta. Es de Green. Allá va. Y cayó Julian. Pero cayó Sardes. Sigue Sardes. Se mete al área. Y en la barrera aparece el pequeño Oguchi. Y ahora Acosta que le pega de lejos. Banca de México se paran. Allá va el centro. Al área. Hay cinco iniciales. Ahí está Green con el trazo largo. Por allá aparece Estados Unidos con la opción de meter un nuevo servicio y otra vez controlar. Y no lo han dejado recibir la pelota. En primer tiempo. Mira, 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 mira. ¡Epa! Este es el David contra Goliat. Le salió chiquito pero picoso. A mí no me asga susto. De esto hablábamos en la previa, Diego. De jugadores. Uy. Con carácter. Se va a ir, se va a ir. La roja. Ahí está la roja. Para Saldívar. Y eso. Vaya a pegarle. ¡Trap! Le pegó Gachito, ¿no? Que la unidense, Shaq Moore. La tira filtrada. Así llega. Huea saca el servicio al segundo palo. Filtrada. Sale el servicio por abajo. Nadie corta el remate. ¡Gol! 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 A ver. El disparo de larga distancia. Para un servicio que va a ir a buscar Pulido. El anticipo es de Miazga. Se complicó a Costa. Le cometieron la falta que dice el árbitro. Que sí. Pablo. De Gallardo que juega más por la banda. El número 21. Arranca con el pelotazo largo. ¡Así! Le cayó a Elías que nunca hace golfeo. La nación chiva que nos ve en sus casas. Te cuento ahorita. Porque viene Julian Green. Y ya descarga Pelot. Lo que decida. Reponer el árbitro. Costa Ricense designado esta noche para este partido. Y luego piden tarjeta también los jugadores mexicanos. Corre. Sigue Gallardo. Sigue Gallardo. Mete el servicio. Sale Saxe. Bien. ¡Sigue Gallardo! 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 ¡Sigue Gallardo!